Un perfil distinto. ¿Cuál es el perfil que idealizaron? Un viajero extranjero de un 80 de estatura de unos 20 a 30 años que puede trasladarse sin dificultades. Ese era el perfil sobre el cual comenzaron a dimensionar. Y esto nos hacía ver que si tienen un perfil distinto, ¿qué hacemos? Las mujeres de sí mismos deben conocer ¿Qué pasa si ustedes están embarazadas? ¿Pueden recorrer la ciudad? Es complicado. Si hay una rampa de bajada, no hay una rampa de subida. Las personas con discapacidad visual y auditiva también tienen y se les complica mucho más. Entonces, la ciudad en sí mismo se ve alejada de toda esta dinámica que nosotros estamos pensando. Y si vemos la ciudad, y ahí es cuando entramos en el tema que nos llama ahora, la ciudad en sí mismo se ve ajena. ¿Cuál es el principal lugar que visitan en feriados los propios guayaquileños? El malecón. ¿Y si no es el malecón, a dónde va? ¿Quién es parte del malecón? Entonces está hiperconcentrada la oferta, hiperconcentrados los lugares de recreación y no hay más. Eso es lo que dicen. No hay más lugares. De hecho, la oferta comercial, lo que se vende en las agencias de viajes, en los cooperadores y demás, solamente demorará un día. En Guayaquil, versus otros lugares como Cuenca, Quito, que en los siete días nos alcanzan. Y ni qué decir Galápagos. Entonces, por la hiperconcentración de estos lugares y porque son tan complejos de manejarlos, la oferta no se ha podido expandir. Y tenemos estas dificultades que decíamos, ¿cómo no hacemos que los chicos viajen a estos lugares si no pueden hacerlo? Y ahora nos enfrentamos en una pandemia en que ellos no podían hacer nada y tenían cuya única fuente de información eran las pantallas. Las pantallas les reflejan algo como la biografía de una mujer emblemática de aquí como Matilde Hidalgo de Próximo. Algo bonito que puedan encontrar así. No, las pantallas no. Las pantallas están rodeadas de otras cosas. Que le dicen, vaya a Las Vegas, vaya a Nueva York, vaya a Italia, vaya a Australia, Argentina, cualquier otro lado. Pero no le asienta que aquí al lado, a la vuelta, hay cosas muy interesantes. Entonces, bajo ese enfoque decíamos, ok, hay brechas de desigualdad. Hay brechas que no podemos dejarlas pasar. ¿Y cómo hacemos nosotros, que somos de turismo, para acceder a esto? Creamos una nueva carrera. No se solucione con eso. El tema en sí mismo, para entender cómo funciona la academia, la academia tiene tres funciones. La primera, la que todos saben, el profesor se pone adelante y interactúa con los estudiantes. Esa es la primera, pero hay otras dos que no lo dicen. La otra es una producción científica, en la que los docentes se ponen a pensar y sacan estos artículos académicos que muy pocas personas lo consumen. Es un tema de investigación. Pero la otra es la que está totalmente desligada del entendimiento y comprensión, inclusive de la misma academia, que es la vinculación. La vinculación lo que nos dice es todo ese conocimiento que ustedes tienen en academia, que en desarrollado tienen profesionales, tienen gente que está ahí trabajando constantemente, ¿cómo lo aterrizan a la sociedad? Ustedes tranquilamente pudiesen tener este producto, que la academia lo hace, a través de diversos temas, de diversas maneras. Hablaban recientemente aquí de que tienen dificultades muchas personas de poder acceder a estos fondos porque no saben cómo hacerlo. Parte de la vinculación genera este acompañamiento. La academia tiene esa responsabilidad de dar este acompañamiento. u otra cosa, decían, que es difícil pasar por todo este proceso de contratación pública. La academia puede hacer, facilitar todos estos procesos siendo el acompañante. Y otras cosas más. Tenemos cosas que se han investigado y que son materias muy interesantes afuera, pero la academia tiene la responsabilidad de volverlas simples, sencillas, entregarlas a la comunidad para que esto pueda ser. Gracias. Gracias.